Este es el desierto de los Monegros, una tierra de extremos. En verano, 40 grados. En invierno, rara es la noche que no hiele. Las lluvias y el agua escasean. Una agua que hay en el canal se puede subir, y el río si no, porque pasa el canadre a 5 o 6 kilómetros de aquí. Agua suficiente sí que hay en los grifos, pero le hace falta la del cielo para que se pueda coger. Lo que hace falta es para que llegue y para regar, pero para beber sobras. Nadie se lo llega a creer del todo, pero el proyecto ya es firme. Si no hay agua, ya la traerán el agua. Que la traerán. En Castejón de Monegros solo hay 500 habitantes, la mayoría ancianos. Yo creo que será un buen futuro para Castejón. Ya que estamos aquí en pocos habitantes, a ver si viene alguno más. Y los jóvenes se quedaran chiles con venir, si no se marcharan, porque ahora se marchan todos. No es el desierto de Nevada, pero en apenas dos años y medio, los monegros pueden convertirse en lo que ya se conoce como Las Vegas de Europa. Se construirán más de 30 casinos, 4 parques temáticos, varios campos de golf y diversos espacios para espectáculos. Una ciudad capaz de albergar a más de 100.000 personas en medio de la estepa aragonesa. Gracias. 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 Gracias.